Sí, seguimos luchando, seguimos optimistas, esperamos que el calor no nos siga golpeando tan fuerte y nada, seguir liderando y esperar que nos vaya bien, seguimos con ganas y dándolo siempre todo. ¿Nairo, te sientes cómodo? Estoy bien, estoy bien físicamente, estoy bien, salvo el golpe de calor que me afectó estos días, pero no, de cuerpo estoy bien y eso es lo bueno que tenemos ahora. Gracias por ver el video.